La patria para que vean la vida ¿Y por qué se lanza el agua? ¿Ya vino la gente de allá? Llámanos en el puente Ven si Llámanos en el puente Los que se lanza el agua Los que se lanza el agua Los que se lanza el agua No puedo correr yo Los que se lanza el agua Un pesquero Patricia El puente se va El puente se va El puente se va El puente se va En este momento el puente lateral Fue cruzado por un barco cestero El que sale de la Molinera El que sale de la Molinera Dígame se va a ir otra vez No, no, parece que no En el puente no Este man me daña Un tramo del puente Este man me daña ahora el recorrido a mi casa Y ahora esos manes allá Fijo ¿Ah? Un dos terrenos